¡Suscríbete al canal! 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 En ningún momento tenía planeado quemar las cosas de Ronnie Jamás tenía pensado quemar las cosas de Ronnie No vayan a pensarlo O tal vez sí, no sé No sé, o sea, a lo mejor ustedes los que son nuevos No conocen mi forma de jugar en el Minecraft No soy hostigoso Pero sí me gusta hacer cosas malas, por así decirlo Me divierte mucho hacer ese tipo de cosas Pero no destruyo nada de la gente Sí respeto las casas de las personas Pero bueno, ahí está el primer video que mandó Ronnie Vamos a pasar al segundo, creo que el segundo también es video Déjenme ver si el segundo también es video Bueno, de hecho ese creo que sí no me lo pasó Ronnie Ese yo lo puse yo solo Ahí va el segundo, también es uno que yo encontré un clip perdido Ahí les va Es este Este vamos a ponerle el audio Estamos hablando de Terminator Ese video es de una vez que estábamos jugando Hice un doble kill Uno es Alex El otro no sé quién es Pero también fue un buen momento ese De una doble kill que hice para los dos ¿Quién es el otro? No sé si otro era Ronnie No sé si ahí diga, no alcanzo a ver Probablemente sí es Ronnie Normalmente es Ronnie ¿Quién más va a ser? Pero bueno, ese no hay mucho que escribir Simplemente fue un Una doble kill que se hizo ahí jugando Nada del otro mundo, nada especial Parte de los De las muchos streams que hemos hecho de Brawlhalla Que por cierto Creo yo que estamos Bueno, no sé pero Me gustaría próximamente volver a hacer un torneo Pero a lo mejor ya no con el formato que hice el pasado Porque fue muy largo Un torneo normal De formato normal Uno contra uno De eliminación rápida Ya perdiste y ya te fuiste Creo que hace falta un torneito de esos otra vez Estaría bastante Bastante bien Pero bueno Opinión general de Brawlhalla Creo que el juego está bien Obviamente hay gente muy buena Muy muy buena Lo que Lo que ustedes han visto Jugando nosotros No es nada para lo que juegan Los que Los que son profesionales Eso no te dejan Ni bajar No deja de ser Obviamente Una copia de Smash Hay que ser realistas Es una Es una copia Bastante Parecida No es lo mismo Pero es bastante parecido Así como han salido Muchos No voy a culpar a Brawlhalla De hacer eso O los desarrolladores De Brawlhalla De hacer eso Porque la realidad Es que muchos Desarrolladores Han intentado O han copiado El formato De Brawlhalla Solamente hubo Un juego Que era parecido Muy parecido A Smash Pero que hizo Un sistema Diferente Al de Smash Era el Era de Playstation Era un juego Original de Playstation 3 El Ah no me acuerdo Pero bueno Salían personajes Originales de Playstation En ese juego La diferencia Era Que no era De No era De tumbar De una plataforma Al oponente Era de Eliminarlos Con base a especiales Y el que Eliminara Más gente Era el que Terminaba ganando O sea Era parecido El sistema De juegos En cuanto a pelea Pero el sistema Para ganar Era diferente Y eso estaba Muy bueno Ese juego Me gustaba mucho Que lástima Que Playstation Dejó De De hacerlo Una lástima La verdad Porque si Estaba muy Entretenido Ese juego Como una Como una nota Yo tengo El Smash De hecho Ya lo tengo En el En el Switch A ver si un día De estos Hago stream De eso Para jugar Nada más Que todavía No tengo El El servicio En línea Y aunque lo tuviera La gente Ahorita que juega Smash Está bien Bien enferma En cuanto a nivel En el bien Entendido De la palabra No les aguantaría Yo creo Que nada Honestamente Aparte Tendría Que practicar Bastante Más Porque casi No he Jugado Pero si Como una Pequeña Historia Hace Mucho Tiempo Existía Un evento Que se Amaba Latin Gamer Lo pueden Investigar Si no me Crean Y yo En ese Evento Participé En un Torneo De Smash Y llegué A las Finales Pero Perdí En la Prima Ronda De Finales Pero bueno Llegué A las Finales Hay que tomar Eso en Cuenta Fue aquí En Cintermex Aquí En Monterrey Había Mucha Gente Jugando Tenía La Particularidad De Que A pesar De Que Era Todos Contra Todos Había Mucha Gente Haciendo Equipos De hecho Me Tocaron Partidas En Las Que Quedábamos Por Ejemplo Tres Y Esperabas A que Los Otros Se Hicieran Daño Para Tratar De Meterte A La Batalla Pero Veías Que No Se Pegaban Entre Ellos Porque Eran Equipo Y Pues Ya No Te Quedaba Más Que Resignarte Y Luego El Que Iba Conmigo Eduard Iba Conmigo En Esos Tiempos Eduard Iba Conmigo Y En Lugar De Hacer Equipo Nos Peleamos Entre Nosotros Unos Genios Pero Bueno Es Una Pequeña Historia Y Nada Más No Me Voy A Profundizar Tanto Vamos A Pasar A La Siguiente A La Siguiente La Siguiente Si va A Ser Imagen Vamos A Detener Momentáneamente Este A Ver Que Estoy Haciendo No La Alert Box No Este Lo Detenemos Y Pasamos A Este A Ver Este Si va A Ser Imagen Episodio 2 Acá Es Este Ehm Nada Más Déjenme Lo Ajusto El Tamaño La Calidad La Imagen No Tiene Mucha Calidad Así Me La Pasó Ronnie Esta Es De Las Que Me Pasó Ronnie Esta Imagen También Es De Minecraft Es Que Ronnie Como Que No Batalló Mucho Ronnie Dijo No Yo No Voy A Conseguir Imagen Yo Nada Voy A Sacar Contenido De Lo Que Se Hacía En El Canal Y Ya Yo No Me Voy A Meter En Problemas Eso Dijo Ronnie Hoy Yo No Me Voy A Quebrar La Cabeza Yo No Más Voy A Mandar Lo Que Ya Conocemos Y Ya Con Eso Bien Ronin Por Cierto Vamos A ver Si Si Está Disponible Señor Vamos A ver Ronin Estás Ahí Ronin Momento Ronin Ronin ¿Estás Ahí? ¿Qué Pasó? ¿Qué Pasó? Muy bien Ronin ¿Quieres? Dándale un Mensaje A la Gente ¿Escuchas? Ah Permítame Es que Lo tenía Muteado Espérese Señora Ahí Está Ya Señora Lo tenía Muteado En el Discord Ahora Sí Ya Muy Bien Ronin Saluda A la Gente Ronin Hola Buenas Noches ¿Qué Opinas De la Imagen De Ronin ¿Sabes Que Esa Imagen La La Fabriqué Con Inteligencia Artificial Tampoco Sí Alguna Vente Lo dije Creo No es Broma Esa Imagen La Creé Con Inteligencia Artificial Cuando Vi El Resultado Dije No No Puedo Creerlo Si Se Parece A Lo mejor Nada Más Si no Hubiera Tenido Ojos Verdes Si Los Hubiera Tenido Café O Negros Ya Con Eso Hubiera Estado Perfecto Pero Hasta El Pelo Así Lo Tenías Ronin Si 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 No No Me acuerdo Ni Que Le Puso Osea Le Di Muchas Instrucciones Fui Muy Específico Con La Inteligencia Artificial Y Cuando Veo El Resultado Dije Ah Muy Bien Hasta El Nombre Ronin Pero Bueno A ver Ronin Saluda A la Gente Ronin Como Te Sientes Este Día Tan Frío Como Te Sientes Bien Con Frío Mucho Platica Platica Antes De Que Te Vayas Dinos Cómo Va Estar El Clima Mañana Así Es Voy Estamos En Esperame Que Gran Programa Que Gran Programa Es Este Ah Pero Tenías Que Estar Al Tenías Que Estar Al Pendiente Ronin No se Me Tarda Perdón A ver Mañana Estaremos A Mierdoles A Tres Grados Pero Di Las Máximas Las Mínimas Probabilidad De Lluvia Todo Ronin Para Que La Gente Este Informada Probabilidad De Lluvia No Va Estar Todo El Nublado Va De Un Poquito De Sol Pero Lo Vamos A Nublar Estaremos En La Mañana En Menos Cero Grados Es Imposible Es Imposible Que Estemos Es Imposible Que Estemos A Menos Cero Matemáticamente Es Imposible Eso Me Ofende Estaremos A Menos Dos Grados A Las De La Mañana Menos Dos Grados A Las Siete De La Mañana Y En La Noche Estaremos De La Para Arriba A Siete A Siete Grados Ok Ok Gracias Ronnie Ese Fue Ronnie Con El Pronóstico Del Tiempo Volvemos A A Los Temas Del Stream Ronnie Si te Ocupamos En Un Momento Regresamos Contigo ¿Estás De Acuerdo? Ok Muy Bien Ok Estábamos Hablando De Esta Imagen Es Otro Mundo Que Hicimos En El Minecraft Ay De Este No Me Acuerdo Si Es El Que Hicimos Del Survival De Zombies Creo Que Fue Un Survival De Zombies Que Hicimos Este Duró Muy Poquito Lo Jugaríamos Como Unas 4 5 Días Nada Más Nos Aburrimos Muy Pronto Además El Nivel De Dificultad Estaba Muy Alto Honestamente Estábamos Batallando No Podíamos Conseguir Ni Comida Teníamos Que Estar Comiendo Ratas Y Luego Mientras Yo Me Preocupaba Por Conseguir Comida Otros Estaban Preocupando Por Explorar Y No Se Que Tanto Pero Bueno Creo Que Ese Es El Último Mundo Que Hemos Jugado De Minecraft Después De Este Juego De Este Mundo Como Que Ya Lo Dejamos De Lado Y No Hemos Vuelto A Jugar Ya Tiene Bastante Rato No Se Si Unos Tres Meses Cuatro Meses Que Abandoné Por Completo En Minecraft Por Eso Les Están Dando Ganas De Volver A Jugar Pero Bajo Mis Terminos Como Siempre Enfocado Al Roleplay A mi No Me Interesa Matar Dragones No Me Interesa Trajardear No Me Interesa Nada De Eso Solamente El Roleplay Así Que Estamos En Eso Estoy Pensando Si Es Mejor Hacer Lo Normal O Meterle mods Porque Meterle Mods Sería También Negarle El Poder Participar A Varios Que Cuando Se Ponen Mods Ya No Pueden Jugar Porque Se Les Traba Todo Así Que No Se No Se No Se Estoy Ahí Pensando Ya Veremos Ya Veremos Que Se Hace Pero Bueno Esa 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 Zombie Estuvo Más O Menos La Verdad No Estuvo Tan Tan Bueno Siendo Honestos Se Pudo Hacer Mejor Estaba Bien Pero Se Pudo Hacer Mejor Vámonos A La Siguiente Ok La Siguiente Imagen Recuerden Que Estas Las Primeras Nueve O Diez Son De Las Que Le Mandó Ronnie Esta Creo Que Es una Imagen Que Queda Más O Menos Para Hablar A Pesar De Que No Soy Muy Fan De Pero Bueno Se Supone Que Son De Los Cuatro Nominados A Streamer Del Año Los Conozco Se Quienes Son Obviamente No 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 La Verdad No Veo Su Contenido Pero Se Quienes Son Son Suficientemente Famosos Me Imagino Yo Que Va A Ganar Ibai No No Veo A Otro Ganando Honestamente Digo Honesta Pero También Tengo que ser Muy honesto De los Cuatro Es del Que Conozco Un Poquito Más O sea El Otro El Es que No Las Llego A Ver Dejen Mejor Veo La Carpeta A Ver Para No Complicarme El Que Está Arriba A La Izquierda Se Llama El Chocas A Él Lo Recuerdo Por Una Polémica Que Tuvo De De Que Se Inventaba Usuarios Como Para Decir Que Su Su Contenido Era El Bueno Y Luego De Repente Creo Que Subía Comentarios A Streamers Mujeres Ahí Medio Desagradables Eso Es por Lo Que Yo Lo Recuerdo Y Por Un Comentario Bastante Racista Que Hizo Cuando Estaba En La Edición Uno De Los Juegos Del Calamar Cuando Le Dijo A Una Streamer O Streamer Este Creo Que Era Mexicano O Bueno Era Latino Que Hablara Lo Más Español Posible Eso Si Me Salió No Se Si A La Mejor En Ese Momento Le Afloro Por Por El Stream Imagino Que Debe Ser Muy Estresante Jugar Un Evento Así Pero Bueno No Justifica No Justifica Hacer Ese Tipo De Comentarios El Otro Es Ibai Pues Yo Creo Que Ese Si Es El Que Conozco Un Poco Más No Veo Tampoco Sus Streams Pero Si Sé Lo Que Hace Su Evento Cada Vez Está Más Encaminado A Menos Vox Y Más Espectáculo Osea Estoy Seguro Que Si El Evento Duró No Se Estoy Dando Números Que No Me Consta Nada Más Estoy Dando Algo Por Decir Si Su Evento Duró Cinco Horas Estoy Seguro Que Cuatro Horas Fueron De Puro Show Entre Música Y Esto Y Lo Otro Y Muy Poquito Fueron De Pelea Digo Es Lo Que La Gente Entra A ver Me Imagino El Otro Dice Que Se Llama Y Yo Juan A El Honestamente No Lo Conozco Se Si Lo Creo Que Debe Se Imagino Que Es El Streamer En Latinoamérica El Más Importante O Al Menos El Que Más Gente Lo Ve Pero Si Tiene Algunos Desplantes Que Que A mi No Me Agradan Como Por Ejemplo Cuando Estaban En La Serie Esta De Minecraft La Survival Que No Lo Invitaron Y Que Se Puso A A Como Se Le Lama De De Forma Como Suave Por Así Decirlo Pero Si Tiro Ahí Medio Pedradas De Que Por Que No Lo Invitaron Nada Más Porque Era Profesional O Si Se Me Hace Que Que Se Vio Muy Ardido En Ese Momento Si No Te Invitan Es Porque No Te Requieren Así De Fácil Porque Quieren Jugar Tranquilamente Entre Gente Que No Le Sabe Tanto Es Como Por Ejemplo A mi Me Pasaba Mucho También Cuando Iba Con Amigos Hace Años Que Hacían Torneos De FIFA Que Dejaron De Invitarme Si Estaba Yo Ahí Me No No Juegas Y A mi Me Tocaba Nada Más Ver Porque El Que Le Toque Contigo Va A Perder Lo Vas A Golear Y Así No Está Chido No Venimos No Queremos Jugar Para Eso Y De Verdad Llegó Un Punto En El Que Se Cansaron De Jugar Conmigo Por Eso Me Dijeron No Tú No Juegas Tú Nada Más Vienes Aquí A Platicar A Convivir Pero En El Torneo O sea Lo Pues Hay Hay que Saber Identificar Hay que Saber Cuando No Eres Cuando No Eres Invitado Por Algún Motivo En Alguna Actividad Tienes Sus Motivos Tienes Que Entenderlo Así De Sencillo Y A Él No Lo Invitado En Ese Evento Porque Él Está En Un Nivel Muy Alto Para Jugar Minecraft Y Pues No Fue Requerido Y Ya Si Se Me Hizo Muy 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 Llorón De Su Parte En Ese Momento Digo No Lo Conozco Al A La Persona No Creo Llegar A Conocerlo Nunca Tampoco Es Algo Que Me Interese Pero Esos Comentarios Que No Es Que Yo Si Quería Y Que No Se Que Si No Se Pudo No Se Pudo Ya No Fuiste Requerido Pero Bueno Vamos A Pasar A La Siguiente Imagen Y Esa Imagen Ya La Vi Buena Imagen Rony Eso Si Te lo Voy a Reconocer Buena Imagen Y Me Da Me Da Hasta Coraje Tener Que Hacer Una Opinión De Esto De Verdad De Verdad De Verdad De Verdad Me Da Hasta Coraje Tener Que Hacer Una Opinión Sobre Esto Ahí Va El Robo Más Asqueroso Asqueroso Que He Visto En Mi Vida El Más Asqueroso Que He Visto En Mi Vida O Sea Cuanto Crédito Le Van A Dar A Messi Por Haber Ganado Un Mundial Hace Un Año Entero El Mundial Ya No Formaba Parte De La Votación Para El Premio De Este Año Ya No Formaba Parte O Sea Le Dieron El Premio Es Más Lo Peor De Todo Es Que Ni Siquiera Ganó Empató Y La Gente De La FIFA Buscaron Cualquier Forma Posible Para Entregárselo A Él Es Una Vergüenza Hay Que Decir Las Cosas Como Son Es Una Vergüenza Me Están Diciendo Que El Mejor Jugador Del Mundo Se Lo Ganó Un Jugador Que Nada Más Ganó La League Cup Jugando En MLS Eso es lo Que Me Están Diciendo O sea Que Todos Los Títulos Que Ganó Haaland La Liga Premier Romper El Récord De Goleo En La Liga Premier La Liga Más Poderosa Del Mundo Ganar La Copa Local De La Liga Inglaterra Ganar La Champions O sea Todo Eso No Importó Y Ya Ni Siquiera Meto En La Conversación Mbappé Porque Quedó Abajo O sea Me Están Diciendo Que Fue Mejor Que Haaland Es Más No Fue Mejor Ni Que Mbappé Y Le Regalaron El Premio O sea Ya No Sé Yo No Soy Hater De Messi De Ninguna Manera Tampoco Soy Un Un Fanboy De Cristiano Ronaldo Si a Me Preguntan En Talento Puro Es Mejor Messi Que Cristiano Si a Mi Me Preguntan Para Que Vean De Donde Nace La Opinión Si Me Preguntan En Su Carrera Fue Mejor Messi Que Cristiano Pero Ya Esto Ya Raya En Lo Absurdo Y Esto Ya Da Vergüenza O sea Le dieron El Premio Al Mejor Jugador Del Mundo Un Jugador Que Juega en MLS Ya Es Ya Hablar De Más Pero Creo Que Tuvo Hasta Mejores Números Cristiano Que Messi En Una Liga Que También Aunque No Es Una Liga De Clase A Es Mejor Que La MLS Tiene Más Talento Que La MLS Y Aún Así No Fue Considerado Yo No Estoy En Desacuerdo Con Que Cristiano No Haya Sido Considerado Pero Messi Tampoco Debió Estar Ahí Ese Lugar Si Me Preguntan Ahorita Así De De Bote Pronto Sin Pensarlo Mucho Tal Vez Quien Hubiera Sido Uno Para Que Estuviera Ahí En Esa Tripleta De Manera Justa En Inglaterra Pues Prácticamente Se lo Llevo Todo El City No Se Si A Lo Mejor Incluir Ahí Mismo De Broyne En Francia Bueno No Tengo Mucho Que Decir A La Liga Francesa Para Mi Siempre Lo He Dicho Una Liga De Granjeros Una Liga Sin Mayor Nivel En España Pues Es Una Liga De Dos Equipos Nomás Estaba Madrid Y Barcelona Que Realmente No Lucieron Mucho El Real Madrid Perdió Horriblemente Contra el Manchester City Les Dieron Una Trapeada Horrible Vinicius Vive Más Lesionado Que Jugando Por Eso No Entra En Esa Terna No se Quien Podría Ser El Tercer Jugador En Discordia En Esa Terna Pero Honestamente Messi No Tiene Nada Que Hacer Ahí Y Mucho Menos Ganarla Ya Ya Da Asco El Nivel De Favoritismo Que le Da La FIFA Osea Ya Ya Lo Ganó Todo Se Lo Mereció Ganar Todo En Su Momento Hubo Algunas Cosas Que Tal Vez No Se Mereció Tanto Hubo Alguno Que Otro Balón De Oro Que Que A lo Mejor En Lugar De El Se Lo Mereció Más Iniesta O Xavi Pero Bueno Esos Ya Son Otras Cosas Que Se Pueden Discutir Porque Allí Estuvo Pero Ya Ahorita Ganarse El Juego El Premio El Mejor Jugador Del Mundo Jugando En la MLS Osea Dijeras Es Que Ganó El Mundial Si Y Por Mundial Hasta Donde Yo Se Ok Vamos A leer Algunos Comentarios Si R7 Se Debió Quedar Mejor Que Messi Este Año De Acuerdo Que Sirve El Talento Si No Tienen De Disciplina También Estoy De Acuerdo Pero Yo Por Eso Especifique Si Hablamos De Talento Nato Es Mejor Messi Que Cristiano Eso Si Estamos Hablando De Talento Puro Nada Más Es Mejor Messi Cristiano Me Perdona Vini Pero Ha Tenido Tres Temporas Relativamente Buenas A ver Yo No Estoy Diciendo Que No Vinicius Es Un Jugadorazo Yo Lo Que Dije Es Si No Se Lesionara Tanto Fácilmente Estaría En Esa Terna Claro Que Si No Se Deje Llevar Por El City Es Que No Es Que Me Estoy Dejando Llevar Por El Fanatismo O sea Le Es Que O Que Tú Me Digan No Es Que Tigres La Temporada Pasada Fue Mejor Que Rayados Y Que Yo Te Dijera No No Te Dejes Llevar Por El Fanatismo Si Les Pasaron Por Encima En El Clásico 3 A 0 Que Argumentos Puedo Dar Para No Decirlo La Realidad Es Que Así También Te Puedo Decir Lo La Realidad Es Que El Afectaba Vinicius Era Que Fallaba Goles Osea Que No Metía Goles Que No Tenía Gol Como Jugador Como Un Delantero Empezó A corregir Y Últimamente Le están Pegando Mucho Las Lesiones Así Que Pues No Se Pero Ya Hasta Aquí Vamos A dejar El Tema Ya Di Mi Punto Porque Creo Que Al Último Agregue Algo De Fútbol También Así Que Ahí Podemos Hablar Sobre Este Sobre Este Jugador No Se Merecía El Premio Este Año Yo Creo Que Los Únicos Que Creen Que Si Son Los Argentinos Nadie Más Realmente En el Mundo Del Fútbol Realmente Objetivo Piensa Que Messi Debio Habérselo Ganado Pero Bueno Vamos A la Siguiente Imagen Ya Ya Me Ya No Me Quiero Enojar Más Con Esto Vamos A Creo Que Las Siguientes Son Videos Otra Vez Ronny Poniendo Videos Porque Porque No Le Gusta Batallar Vamos A Ver Quitamos Este Y Vamos A Poner Este De Acá Es El Video Es Este Número Que Ahí Vas Tú Ajá No Creo Que No Se Ve No No Ve Que Rollo A Ver A Ver Bueno El Video Número 6 O La Que Se Seguía No Se Ve Básicamente Era Una Oda Al 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 Ego De Ronnie De Un Video Donde Él Se Ponía Sí Mismo Como Reggaetonero Lo Siento Ronnie No Se Pudo Poner Era El Destino Ronnie Lo Lamento Mucho Literalmente No Se Pudo Poner El Destino No Quería Que Saliera A Ver Es Que No Está Saliendo Ya Ningún Video No 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 Sé Por Qué Creo Que Ya No Voy A Poner Videos Es Que Ya Mejor Videos Ya No Ronnie Yo Creo Que Deberíamos Hacer Otro No Podcast Pero O sea Otro Contenido Que Sea Reaccionando A Videos De Tik Tok Eso Se Puede Hacer Pero Ya Enfocándolo Completamente A Videos O sea Meter Videos Aquí Creo Que No Aquí Se Puras Imágenes Así Que Creo Que Voy A Dejar De Lado Todas Las Imágenes Y Tengo Todos Los Videos Y Nos Vamos A Enfocar Solamente En Las Imágenes Ok Vamos A Checar La Siguiente Que Es Precisamente Lo Que Veníamos Hablando Un Poquito Más De Fútbol Entonces Ahí Está Déjenmelo Nada Más Lo Corrijo Esta Esta Imagen Que Es La Discusión Prácticamente De Todos Los Hombres Y Mujeres Que Son Fanáticos Del Fútbol ¿Quién Es Mejor? Messi O Cristiano Ronaldo No Se Ustedes Que Opinen Yo Voy A Dar Mi Opinión De Eso Se Trata Este Este Podcast Lo Dije Hace Rato En Talento Natural Messi Es Mejor Pepe Lo Dijo En Los Comentarios En Disciplina Cristiano Es Mejor Creo Que La Discusión No Es Tan Complicada Como Mucha Gente Piensa Ambos Jugadores Son Unos Monstruos Lo Ganaron Todo En Su Carrera Alimentaron Su Propia Carrera A Través De La Competencia Personal Entre Uno Con El Otro Pusieron A La Liga Española Por Por Encima De Todas Por Muchos Años Simplemente Con El Nivel Que Ellos Mostraron No Se Que Más Decir O sea Son Dos Jugadores Que Van A Quedar En La Historia Como De Los Mejores Yo No Los Voy A Poner Como Los Mejores Yo Lo Voy A Poner Como De Los Mejores De La Historia No Se Si En Un Top 5 Los Dos Si A Preguntan Quien Es El Mejor De La Historia Para Mi No Es Ninguno De Estos Dos Pero Están En La Conversación Definitivamente Si Vas Hablar De Quien Es El Mejor Del Mundo Estos Dos Tendrían Que Estar En La En La Conversación Definitivamente Pero Bueno Vamos Al Vamos Al Siguiente Quien Es Ahorita La Última Imagen Ya Va A Ser De Fútbol Ahí Vamos A Poder Hablar Un Poquito Más Abiertamente Es Lo Bonito De Este Podcast Que Podemos Hablar De Lo Que Sea Por Ejemplo Ahorita Vamos A pasar De Fútbol De Dos Imágenes Hablando De Fútbol Vamos A Pasar Algo Bien Distinto Completamente Distinto Pero Algo También Que A Creo Creo Que Mi Juego Favorito De Todos Los Tiempos No 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 Me Refiero O sea A la Caricatura O sea No Lo Digo Como Franquicia Para Mi Pokémon Son Los Juegos Yo No Soy Tan Fan De De La Saga De Caricaturas O Anime Si La Conozco Si La Vi También En Su Momento Pero Para Mi Los Juegos De Pokémon Han Sido Y Serán Mis Favoritos De Todos Los Que He Jugado Si Me Me Gusta Mucho El FIFA Disfruto Mucho Algunos Juegos De Mario Bros Los Juegos De Zelda Me Gustan Muchísimo Pero Pokémon Es Pokémon De Me Acabo De Comprar Hace Poquito El Pokémon Escarlata No Lo No Lo Jugu En Stream Ya Me Lo Acabé Nada Más Ya Estoy Farmeando De 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 Me Falta Comprar Los DLC A Lo Me Lo Se Primero Tengo Que Comprarlos Pero Ya Lo Tengo El Pokémon Escarlata Yo Había Dicho Que Lo Comprar Y Ya Lo Compré Está Bien El Juego Creo Que Pudo Estar Mejor Me Molestó Un Poquito El Partes De Mapa Como Spawns De Pokémon Y Que Te Obligado Prácticamente O Que Te Obliguen Prácticamente A Comprar El DLC Para Estar Para Tener La Posibilidad De Conseguir Más Pokémones Porque Por Ejemplo Creo Que Si no Mal Recuerdo Había Leído Que Alrededor De 200 De 200 O 210 Pokémones Algo Así Son Exclusivos De Comprar El DLC Es Una La Verdad Es Una Mentada Osea Cada Vez Te Ofrecen Menos Y Te Obligan A Pagar Más Y El DLC No Es Barato Cuesta Como 800 Pesos Osea Prácticamente Es Como Compra Otro Juego Aparte Si Esta Muy Robado Nintendo No Se Le Va A Quitar No Dejaran De Ser Nintendo Siempre Van A Tener Esas Malas Costumbres Y La Era De Los DLC Vino Como Anillo Al Dedo Para Nintendo Para Juegos O Yo No Diría Para Expandir Yo Diría Para Reprimir El Contenido Que Ya Venía Por De Fault Antes Si Esta Muy Feo Esto Que Están Haciendo Osea Prácticamente Te Obligan A Pagar Como 2200 Pesos Para Poder Tener Acceso A Todo El Cuego Completo Eso No Esta Muy Muy Bien Que Digamos Como Hace La Tripa Nintendo Pues De Hecho Si Se Se Dice Coloquialmente Se Le Nota El Hambre Un Poquito Soy Muy Fan De Prácticamente Todo Lo Que Sacan Pero Si Eso Que Hicieron Se Vio Muy Muy Bajo Estuvo Muy Bajo Eso De Que Quieres 200 Pokémones Extras Compra El DLC Y Luego Lo Peor De Todo Dijeras Tu Bueno Dejaron En el DLC Algunos Pokémones Pues Normal Osea X Osea Pokémones Normales Pero No En el DLC Vienen Todos Los Iniciales Osea Saben Perfectamente Que son Los Pokémones Que Todo Mundo Busca Todo Mundo Quiere Quiere Conseguir Los Iniciales Y Todos Pokémones Iniciales Vienen En el DLC Si Fue Un Poquito Un Poquito Bajo De Su Parte Pero Pues Bueno Ya no Voy a Opinar Más De Eso Simplemente Voy a Opinar Que El Juego Pues Está Bien Me Gusto Creo Que Pudo Estar Mejor Los Pokémones De Nueva Generación Siento Yo Como Que Les Está Faltando Mucha Imaginación Cada Vez Les Falta Más Imaginación Para Sacar Pokémones Pero También También Lo Entiendo Digo Es Normal Ya Sacaron Más De Mil Pokémones Ya No Debe Ser Sencillo Sacar Pokémones Nuevos Yo Creo Que Para Pokémon Lo Que Debería Seguir Quizás Es Empezar A Yo Creo Que Lo Que Le Daría Un Giro Muy Fuerte Pero También Estaría Muy Roto Sería A lo Mejor No 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 Ya Existe La Mega Evolución Iba Decir Superar La Tercera Evolución Para Muchos Pokémones Y Así Involucra A Pokémones Desde La Primera Generación Pero Pues Es Volver A La Mega Evolución Algo Que Al parecer Nintendo Está Tratando De Que La Gente Se Olvide Que Existe Porque En sus últimos Juegos Lo Desapareció Totalmente La Mega Evolución Algo Que A Mucha Gente Yo Incluido Nos Gusto Porque Era Volver A Tener Contenido De Las Primeras Generaciones Pero Bueno Yo Espero Que Un Día Nintendo Se Apiade Del Alma De Los De Los Jugadores De Pokémon De Los Que Empezamos Todo Y Nos Avienten Un 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 Juego Remasterizado En Estas Versiones Nuevas De Mundo Abierto Donde Junten Kanto Y Yotto Eso Es Lo Que Yo Quisiera Que Que Hicieran Ese juego Lo Compraría Si O Si Cada Dicen Que Como Jugador De Pokémon Te Define La Edad En Cual Es Tu Generación Favorita Para Mi Mi Favorita Es Y Va A Ser Siempre La Generación Uno Donde Salieron Los Pokémones Que Están Precisamente En Imagen Fueron Fue La Generación Que Salió Cuando Yo Era Niño Y Para Mi Sigue Siendo La Favorita Cada Quien Tendrá La Suya Pero Bueno Vamos A pasar A la Siguiente Imagen En Bueno Acá En Resumen Gran Juego Gran Serie De Juegos El Anime Tiene Lo Suyo Vamos A hacer Un Comentario Rápido Del Anime Antes De Cambiar El Anime Tiene Lo Suyo Se Tardaron Mucho En Hacer Ganadora Al Protagonista Ash Pero Creo Que También Tuvo Su Magia Que Se Hagan Tardado Tanto En Hacerlo Campeón Tuvo Lo Suyo Osea Si Perdió Y Perdió Y Perdió Aunque Si A mi Me Preguntan Creo Que Debió Haber Ganado Desde Aquella Batalla En Donde Fue Su No Se Que Pokémon Era De El Creo Que Mega Sceptile Contra Mega Charizard Del Otro Creo Yo Que Ese En Ese Momento Estaba El Hype Bien Alto Por Pokémon Toda La Gente Lo Estaba Viendo Creo Que Era El Momento Para Serlo Campeón Pero Bueno Decidieron Que No Y Lo Hicieron Campeón Algunos Años Después De Ahí Para Adelante No Tengo Nada Más Que Comentar Del Anime Como Les Digo No Soy Tan Fan Yo Soy Muy Fan Pero De Los Juegos Los He Jugado Prácticamente Todos En Todas Las Generaciones Creo Que Los Únicos Que No He Jugado Fue La Generación Uno Que Sacaron Para Switch Que Es El Pokémon Pikachu Y Y El Espada Y Escudo Son Los Únicos Dos Que No He Jugado Pero Bueno Vamos A A A Mejor Algunos No Van Estar De Acuerdo No Me Importa Para Mi Este Es El Rey Del Anime Dragon Ball Z Que Se Puede Decir De Dragon Ball Z Que Se Puede Decir Que No Se Ha Dicho Ya Creo Que En Mi Opinion La Etapa Más Alta De Dragon Ball Z Bueno A mi La saga Que Más Me Gusta Creo Que Es La De Los Androides Bueno Estas Ya Son Imágenes De Que Yo Estoy Poniendo Porque Ya Lo Que Ronnie Se Le Acaba El Mundo Bien Fácil Todo Esto Que Estoy Poniendo Ya Son Cosas Que Yo Puse Desde La De Cristiano Contra Messi Ya Que Ronnie Me Mandó No Más Como Cinco Imágenes Y La Tengo Que Reconocer La De Los Premios De Best Me Dio Mucho Asco Tener Que Hablar De Eso Me Dio Mucho Coraje Pero Pues Ya Ni Modo Así Es La Cosa Pero Bueno Estas Son Imágenes Que Yo Puse Creo Que Da Para Hablar Mucho Obviamente Ahorita Vamos a Hablar En Temas Generales Ya Después En Otros Episodios Podremos Hablar De Peleas En Específico De Peleas Que Pudieron Haber Pasado Episodios En Específico Cosas Así Que Hubiera Pasado Si Ten 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 También Hay Algo Muy Muy Entretenido O bueno Algo Muy Curioso Es que Si a Ten Shin Ham Le pones El pelo De Goku Es El mismo Nada Más Con Un Ojo En La Frente Yo le Pasé Lo De The Best Ok Entonces Se Fue De Pepe No De Ronin Me Estás Quedando Bien Mal Ronin Me Estás Quedando Bien Mal Ronin Que Triste Lo Tuyo Pero Bueno Antes de que yo dé mis comentarios Vamos a tomar un momento Ronin Para que nos diga que opina de Dragon Ball Vamos a ver Momento Ronin Ronin ¿Estás ahí? Sí ¿Qué pasó? Háblanos de Dragon Ball Ronin ¿Qué piensas de Dragon Ball? Un increíble anime Y manga también ¿Qué es lo que más te gustó de Dragon Ball? Que Se toman todo En serio Van ser todas las Todas las Todas las aves Todo eso ¿Quién es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball? Depende ¿Cómo que depende? Tienes que tener un favorito Porque mire Si es en fuerza O inteligencia O es tu de beta Ajá Si es por conveniencia Goku Si es por conveniencia ¿Por qué por conveniencia? Porque le gusta todo Porque a todo mundo le gusta Goku Acabas de dar un punto Muy importante Ronin Pero bueno Muchas gracias por tu participación En un momento No doblemos contigo Ok Ok Ronin acaba de dar un punto Muy importante Muy muy importante Aquí Es muy Es muy Mainstream Decir No Si Goku Es el mejor A mi A mi Nunca se me hizo El gran personaje Goku La verdad Había personajes Que se me hacían mejores Que el Si a mi me preguntan Se va a ver muy obvio Mi favoritismo Para mi el que siempre Me gustó más Siempre fue Vegeta Se me hizo un personaje Muy bueno Desde el principio Hay un dato ahí Que muy pocos Toman en cuenta Por X o Y razón Podrán decir Es que se dejó Y esto y lo otro Pero Goku nunca le pudo ganar A Vegeta En una pelea De hecho Todas las ocasiones Que se enfrentaron Siempre ganó Vegeta Ese es un dato Que muy pocos Toman en cuenta Que muy pocos Reconocen Pero es una realidad Me pueden decir Nada pero es que Cuando pelearon Los dos En fase 2 Goku se dejó O Goku no se quiso Convertir Eso es independiente El punto es Que nunca le pudo Ganar una pelea Eso es lo real Siempre que pelearon O siempre que tuvieron Un enfrentamiento Jamás pudo ganarle Y si no me creen Chequenle Vuelvan a ver Toda la serie Si encuentran una pelea Donde Goku le haya ganado A Vegeta Tendrán la razón Si no no Yo lo recuerdo Perfectamente La primer pelea Que tuvieron Fue en la tierra En la saga De los Saiyajin Vegeta le ganó A Goku Tuvieron que llegar Krillin Gohan Y Yajirobe Para nivelar Y luego Te vas a la saga De En la de Freezer No pelearon En la de los androides Tampoco pelearon Hasta donde yo recuerdo Si si pelearon Ahí ustedes Díganme Me imagino que también Algunos de aquí Son fans de Dragon Ball Y luego nos vamos A la saga de Majin Buu Ahí si pelearon Ganó Vegeta Aunque se me digan No pues que hizo trampa Porque Goku se distrajo En una pelea No te puedes distraer Ganó Vegeta Y luego De ahí brincamos A Super En Super Todos dicen No es que en Super Goku sigue siendo El más fuerte En Super Goku ha perdido Prácticamente Todas las peleas Todas las peleas Las ha perdido La única que ganó Fue contra Golden Freezer Y porque le hicieron El paro a los dioses De regresar el tiempo Porque ya había perdido No sé No tengo nada En contra del personaje Pero no sé No me gusta tanto El personaje de Goku Siento como que Miren Siento que el personaje De Goku En la saga de Majin Buu Estaba bien Ya era un Goku diferente Ya más grande Más 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 este Correcto con su edad Porque ya Goku Es un señor De arriba de 40 años Más maduro Exactamente Como lo dice Ronin Más maduro Y luego Te vas a Super Y Goku vuelve a ser El mismo tonto De De Dragon Ball Z En sus inicios O sea Le nerfieron Lo nerfieron Mentalmente horrible El Para mí La mejor fase De Goku O sea Hablando como Como personaje Es en Dragon Ball Z En la fase de Majin Buu En la saga de Majin Buu Cuando está más maduro Se le ve como que Entiende más Las situaciones Y luego En Super Lo desgraciaron Horrible Bueno es que en Super Desgraciaron Horrible A varios O sea De los que están ahí De los que están en la imagen Piccolo no figura Hasta en la última película Que le dieron ahí Un 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 avance De De personaje Krillin Es un Es un Una caricatura Literalmente Lo hicieron hasta más enano Perdió hasta músculos Trunks del futuro Está bien Goku Lo 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 nerfieron Mentalmente Le bajaron Como unos 50 años De Dad Mentalmente Yamcha no figura Ni siquiera aparece Solamente lo metieron Para volver a hacer la escena Del Saibamano Explotando Fue una vergüenza Lo que hicieron con ese personaje Pero bueno es Yamcha Se entiende Gohan Lo hicieron una basura Horrible Hasta la última Hasta la última Película Donde le volvió a nadar Un protagonismo Ten Shinhan También desapareció Y Chaos Pasó a ser El El cocinero Slash novio De Ten Shinhan Porque no sirve Para otra cosa O sea De todos los que están ahí El único que realmente Tuvo un crecimiento Como personaje Fue Vegeta Díganme si no Bueno También Trunks del futuro Trunks del futuro También mejoró bastante Así que No sé No me quiero meter En comentarios Muy específicos De Dragon Ball Porque esto da para Para mucho tema Obviamente ya después Voy a empezar a meter Imágenes de Gohan contra tal O Picoro contra tal O Vegeta contra tal O un personaje en específico Y vamos a empezar A hablar sobre eso Pero ahorita quería hablar Así en el escenario general Si me pueden a mí A calificar Lo de las fotos Espérame Ronin Porque ahorita Ahorita las paso Permíteme Todavía me faltan algunas Todavía le queda tiempo Al podcast Llevamos una hora Para mí el plan Es hacerlo de dos horas Si es que alcanzo Si no lo termino En una hora y media Ahora cuarenta No sé Pero bueno Si tuviera que calificar Así rápido Dragon Ball O sea La fase normal Yo le daría Un ocho De calificación Creo que es bueno Pero tiene sus Tiene sus puntos flacos Y sus puntos fuertes Para mí de Dragon Ball Yo les hablo Como el niño Que lo vio Porque cuando Dragon Ball Salía en la tele Yo era un niño De Dragon Ball Lo que me gustaba mucho Eran los torneos Lo demás Este como que Ah Daba igual Los torneos Ya era lo bueno Y luego brinca Dragon Ball Z Donde cambia Completamente El El anime Pasa a ser un anime De 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 peleas Slash comedia A ser completamente De peleas Peleas mucho más intensas De hecho La primera saga De Dragon Ball Z Es una masacre horrible Sobre los Los guerreros De la tierra Prácticamente se mueren Todos menos Kiritin y Gohan Bueno y Goku También sobrevivió Todos los demás Se mueren Eso es donde te dices Oye esto ya cambió Aunque bueno En Dragon Ball También hubo una saga Donde hubo muertes Que fue la del Rey Picoro Donde murió Krilin Murió Chaos Y el maestro Roshi Si no me equivoco Creo que esos fueron Los tres que murieron Yamcha se salvó Goku pues fue el que ganó Ten Shinhan También se salvó Picoro pues Ni todavía ni nacía Pero si creo que Para mi Si me Osea si En la pelea Contra Picoro Hubo bajas Hubo muertes Pero no hubo nada Así como que muy crudo Osea te ponían Como que A Krilin Como lo eliminaron Lo Una patada en la cabeza Osea si esta feo Pero Pero no se compara Con lo que le paso Por ejemplo A los demás En las peleas Contra los Saiyajines Osea A Yamcha Lo explotó Un Saiyajin Chaos voló En pedazos Por querer hacerle daño Al pelón A Nappa Y luego A Ten Shinhan Le arrancaban una mano De un golpe Osea no manches Osea casi todos Estuvieron ahí Estuvo mucho más cruda La saga de Dragon Ball Z En la saga de los Saiyajines Y luego Te vas a la saga De Freezer Y también hay muchas Muchas bajas Bastante fuertecitas De entrada De entrada Todas las que hizo Vegeta A los Namekuseis Que mataron Osea si estuvo Estuvo feito Estuvo fuertecito Pero bueno Era parte del crecimiento Yo para mi Dragon Ball Z Hay que dividirlo En las En las Dos sagas Bueno Las tres sagas principales La saga de los Saiyajines Para mi es Es muy buena Yo le doy un nueve La saga de Freezer Fíjense que a mi La saga de Freezer Me queda de ver La saga de Freezer A mi me queda de ver Creo que la saga En general La saga Como tal No me gusta Creo que es Muy larga Exageradamente larga Pero la batalla Contra Freezer Es muy buena Y luego La de los Los Androides Osea la saga Es el A mi gusto Es muy buena Para mi gusto La mejor de Dragon Ball Z Tiene un poquito De todo Le dan El protagonismo Alguien más Que no es a Goku Es donde por fin Surge Gohan Como el nuevo Protagonista Que después Lo nerfean Horrible Pero bueno Es muy buena Mi favorita Si me preguntan Y luego viene La saga de Majin Buke Me gustó Pero estuvo Muy forzada Osea Metieron Transformaciones A lo loco Fusiones Por todos lados Osea Ya nomás Les faltó Fusionar Mister Satan Con Ten Shin Han Osea Algo así Bien random Si estuvo Muy bizarro El malo Se transformó Como 30 mil veces Encontraron La forma Siempre De que Salía un personaje Suficientemente Poderoso Para ganar Y por X o Y Razón No ganaba Osea Llegó Super Goten En Super Saiyan 3 La fusión De los niños Y perdió Por payaso Llega Gohan Y perdió Por confiado Se transforman En Vegito Y no ganaron Porque no quisieron Literalmente Porque no quisieron Pudieron haberlo Matado Y mismo No ganaron Porque no quisieron Osea Si estuvo Muy random Que no ganaron Nunca Porque nunca Quisieron ganar Y luego Ya termina Z Que iba A Dragon Ball Z Por ser Todo lo que es La historia Y la nostalgia Yo le doy un 10 Y luego viene Dragon Ball Super Que tiene sus puntos También buenos Y malos Creo que empieza Muy aburrido Y luego se empieza A poner interesante Cuando sale Todo el arco De Trunks del futuro Lo de Black Goku Un buen enemigo Si me preguntan Y cierran Con el torneo Del poder Que está Muy muy bueno Osea Si Rompió internet Me va a disculpar Pepe Que yo sé Que es muy fan De One Piece Pero Dragon Ball Con el torneo Del poder Consiguió algo Que One Piece No pudo Y es romper El internet Todo el mundo Decía No Cuando se venga La animación Del year 5 De Luffy Se va a romper El internet Y es algo Que no se consiguió En cambio Dragon Ball Fue una locura Totalmente Con el torneo Del poder Había gente Que se juntaba En plazas Literalmente Plazas grandes Si les ponían Pantallas Para que vieran Esos episodios Fue Una locura Literalmente Y en Youtube Puedes encontrar Todo eso No nada más Fue aquí en México Fue en toda Latinoamérica Pero bueno Ya no nos vamos a extender Más con el tema De Dragon Ball Ya le dediqué Como 15 minutos Es un tema Que a mí me gusta Mucho Yo me podría Quedar hablando Muchas horas De Dragon Ball Créanme Me lo sé Todo por derecho Y por delante Y por atrás Y por al revés Es creo yo Mi serio Caricatura favorita De anime De anime Porque si vamos A hablar De caricaturas Como tal De hecho Y no la puse Lo hubiera puesto Como imagen Que menso Pero lo dejaremos Para otro episodio Para mí Los Simpsons Pero bueno Ya hablaremos De eso En otra ocasión Vamos a la siguiente Imagen Las que mandó Ronnie No sé ni que son Pero las vamos A poner después Luego viene esta Que también es importante Ya es un poquito Más Adelante De De lo que De lo que Fue Dragon Ball Naruto No hay tanto Que pueda yo Comentar De De esto O sea Si a mí me preguntan Tenía potencial Para hacer Uno de los mejores Animes De todos los tiempos Y Y los creadores O el creador De Naruto No sé Quién era el encargado De desarrollar La historia Pero eso De que Todos los malos Terminaron siendo buenos No sé A mí no me gusta La verdad A mí no me gusta Yo creo que Debe existir Gente mala Porque simplemente Es mala El concepto Este de El concepto De De Nolan Por ejemplo Por si no saben Quién es este Nolan Es el director De Batman De las películas De Batman Las últimas Las del caballero A la noche El concepto Este de Batman Del Del personaje Que solo quiere Ver el mundo Arder Ese personaje Es demoledor Y ese personaje Existe O sea Hay gente Que simplemente Hace el mal Porque quiere Hacer el mal Y en esta Manga de Naruto O anime O sea Siempre el malo Tiene un motivo Para ser malo Nunca es malo Porque quiere ser malo Y siempre termina Haciéndose bueno Porque Naruto Le recuerda Que él era como ellos Y que también Estaba solo Y que lo ignoraban Y que le hacían bullying Y ya por eso Ya por eso Se hizo malo Pero él se pudo Hacer bueno Entonces todos Podemos ser buenos Eso es la De lo que trata Naruto Básicamente O sea Lo puedes Este Resumir así Es un anime En donde el malo Es malo Porque tiene motivos Para ser malo Y el bueno Lo termina convenciendo De ser bueno Porque él solía ser malo Como el malo O sea Así como suena de raro Así En eso se resume Naruto Pero bueno Igualmente También hay mucho Que discutir Digo A pesar de que Tiene cosas malas También tiene cosas Muy buenas Si a mí me preguntan La batalla Esta de Naruto Contra Pain Es mejor Incluso Que por ejemplo Muchas batallas En Dragon Ball La La saga Completa Esa de Pain Es buenísima La verdad Si a mí Si digo Si me vuelven Si vuelvo a decir Si a mí me preguntan Yo creo que Ahí debió haber terminado Naruto O sea Ya todo el tema De la guerra Como que se sintió Demasiado forzado El final Debió ser ese O sea Debió ser ese Ya O sea Ya Contra Pain Se convirtió En el héroe De la aldea Hasta ahí Terminamos No teníamos Que extender Lo demás Empezaron a sacar Poderes A lo loco Ya no era necesario O sea Pero ese fue El pico De Naruto O sea Ese fue el pico De la serie De Naruto El ataque De Pain A la aldea Fue lo mejor Que tuvo El Este anime Pero bueno Como les digo Más adelante En otros episodios Podemos platicar De cosas en específico Sagas en específico Personajes en específico De hecho Hoy mismo Vamos a hacer Así como que Un detalle De un personaje Mi favorito Pero viene un poquito Más adelante Vamos a pasar Con lo que sigue Lo que sigue Es Uy muy bien Esto Vamos a pasar Un poquito Vamos a cambiar Un poquito El tema De anime Que ya lo vimos En dos consecutivos Payasos Payasos Que opino yo De los payasos No sabría No sabría No sabría Que decirles Hay algo Muy irónico Muy muy irónico Es que Mi personalidad Mi personalidad Real Va muy De la mano Con Con la de eso De De hacerme el gracioso Decir cosas graciosas Hay muchas cosas Que me salen Naturalmente Ni siquiera estoy Intentando ser gracioso Pero sale Tengo un don El peor don De todos los tiempos Pero lo tengo Es mi don Y lo adopto Como tal Tengo el don De ver Las desgracias De otras personas No sé por qué Siempre me toca ver Cuando a alguien Le ha pasado algo malo Es algo muy extraño Pero Pues no sé Pasa Creo que Creo que fue Pepe Creo que fue Pepe El que estuvo conmigo Que no me dejará mentir Cuando estaba Cuando estaba Benny Corriendo como loco En la escuela Y dije Mira se va a caer Y pum Que se cae Creo que si fue Pepe No me acuerdo quién fue O sea Si hay cosas Que me Que yo sé Porque esas cosas Me persiguen Lo bueno es que No me pasan a mí Es que le pasan a otro Cerca de mí Pero bueno Ojalá que no No traspase para acá Pero bueno No me voy a salir Mucho del tema Payasos Lo que iba a decir Lo irónico del tema Es que Siento cierta ¿Cómo podré decirlo? No soy tan fan De los payasos O sea Esa es la realidad No soy tan fan De los payasos No me llegan a dar miedo La verdad Pero si Me siento incómodo Con ellos No sé O sea No me siento Muy cómodo Estando con payasos Me siento O sea Imagínense ustedes Para todos los que dicen Ay los payasos No dan miedo Imagínense ustedes Están acostados En su cama Tranquilamente Y de repente Abre los ojos Y al lado tuyo Hay un payaso Ni siquiera un payaso Tenebroso Un payaso Con cara feliz Volteas Y te dice ¿No quieres un globo? ¿No te daría miedo? Insisto No tiene que ser Un payaso malo Ni un payaso asesino Ni nada O sea Eso es No sé O sea Es un tema extraño Porque yo sé Que no soy el único Hay mucha gente Que se siente incómoda Alrededor de los payasos Tienen Es más Ahorita estoy viendo la imagen Y me siento incómodo Me siento incómodo Porque siento que En cualquier momento Abren la puerta De mi cuarto Con una patada Y es un payaso Con animalitos de globo O sea Imagínense ustedes Que están en su casa Viendo la tele Y de repente Tocan la puerta Abres Y es un payaso Con una pizza Que te dice Vengo a ver la tele Contigo Tiene una Trompetita ¿Qué harían? ¿Lo dejan pasar? La verdad ¿Lo dejan pasar? O depende la pizza Porque también depende la pizza Si veo que trae Si veo que trae una Little Caesar Yo digo que No sé payaso No me convences Pero ya si trae Una de esas De Don Cangrejo De esas acá Más gourmet Pues no sé O sea ¿Qué quieres ver? Si nos vamos a poner Bob Esponja Puede ser Pero si quieres Que nos pongamos A ver Las Las películas Del payaso Eso No Yo diría que no Una Dominos De esas Con piezas A las orillas No sé Como que ya Te empieza A mover El tapete O sea Ya dices Pues mira payaso Me incomodas Pero tengo hambre O sea Imagínense Que están jugando Fútbol Y de repente Vas corriendo Con la pelota Y te gritan Centra Y volteas Y es un payaso Corriendo en el área ¿Se la pasarían? Hay muchos escenarios Bien random En donde Si te imaginas A un payaso La situación Cambia mucho O sea Imagínense Que de repente Digas Ah va a llegar El nuevo maestro El nuevo maestro De historia O de español O de geografía O de matemáticas Lo que sea ¿Quién será? Y de repente Se apagan las luces Se prenden Confetti Por todos lados Y entra un payaso Pero ni siquiera Entra contento O sea Nomás entra Con un maletín Y se sienta Y se les queda Viendo fijamente ¿Qué harían? Son situaciones Para pensar ¿Eh? No sé por qué Yo tengo Esa obsesión Con Imaginarme Escenarios Bien random Con payasos De hecho Tengo Hay algo Que a mí me da Mucha risa Nomás de Imaginármelo Y la gente Y la gente que me Conoce Lo sabe No sé Por qué Pero se los voy A compartir Yo tengo Una Una especie De idea Slash Sueño Que tiene Que tiene que ver Con payasos No sé Cómo Cómo explicarlo Exactamente Pero voy a tratar De explicarlo De la manera Más simple Posible El escenario El escenario Donde yo Pienso Con los payasos Y al final Terminan bailando Todos Payaso de rodeo Está bien Random Pero me Me animé A compartirse Los muchachos Espero que Que tengan La confianza De De no divulgarlo Con nadie Es algo Personal Lo que les Acabo de decir Pero bueno Después habrá Habrá más Este Habrá más Para hablar Sobre esto Hay muchos Tipos de payasos Están los payasos Que realmente Te hacen reír Y están los payasos Que son de De terror Porque nosotros Como seres humanos Tenemos esa Esa costumbre Asquerosa De querer Hacer Todo Lo que existe Queremos convertirlo Hay dos cosas En lo que lo conviertes Uno O lo sexualizas Dos O lo conviertes En algo Que da miedo Esa es la La mentalidad Del ser humano O es una O es otra Pero siempre Lo encaminan A uno De esos dos lugares ¿Por qué? No sé Piensen En lo que Ustedes quieran En lo que sea Y va a haber Algo que tenga Que ver Con un tema Sobre sexualidad Y con un tema Sobre terror Lo que ustedes Quieran Lo que se imaginen Se los aseguro Que tiene que ver Algo con esos dos temas Lo más random Que se les ocurra Pero bueno Ya de eso Discutiremos De hecho Vamos a discutir Exactamente ahora ¿Por qué La siguiente imagen Es esta? Ahí les va Esta es la siguiente imagen Nomás espérenme Porque está muy grande La imagen La estoy haciendo Un poquito más chica Para que se pueda ver Está enorme Está enorme Ahora sí Ahí va Esa es la siguiente Imagen Películas De terror O cosas De terror ¿Qué es Lo que te da Más miedo? Siendo honestos Yo les puedo decir Por ejemplo A mí me da Mucho problema Me da Mucha ansiedad No sé si decir No sé si decir miedo Porque no estoy seguro Si así es O no Pero al menos Ansiedad Si me dan mucho Por ejemplo Las cucarachas Pero mucho Así me hace sentir Muy incómodo Ver una cucaracha Y más si vuela Pero en cuanto A terror Terror Por ejemplo Ay pues es que Si hay Aquí si hay Mucho tema Si hay bastante Tema Pero depende De cómo lo veas Porque De repente Por ejemplo Yo les puedo decir Que Que las Que las Experiencias Reales Si están Si están Muy fuertes Por ejemplo La que me pasó A mí De De las palomas Que insisto Si alguien No sabe De qué se trata El video Está en youtube Donde se explica Todo A lo mejor Mañana O pasado mañana Hago un Reaccionando A la historia De las palomas No es mala idea Me gusta Pero bueno Ya cuando Vives una Experiencia De ese tipo Digo Está fuerte Tratas De mejor No pensar Mucho En eso Pero si Son cosas Fuertes O sea Una película Como quiera Pero ya cuando Vives una Experiencia De ese tipo Este Te cambia La percepción De muchas Cosas La verdad Las películas Como quiera Digo Yo no soy fan Los que me conocen Saben Que no soy fan Ni del género De terror Ni de las películas Ni de nada Que tenga que ver Con eso Yo si voy al cine Normalmente voy a ver Algo de superhéroes O voy a ver algo De comedia Yo no voy al cine Ni a asustarme Ni a sorprenderme A eso no voy Pero Conozco películas He visto muchas películas Si a mi me preguntan Creo yo Que Del género Se ha Desvirtuado Muchísimo Y últimamente El terror Está totalmente Mal enfocado Ya el terror Lo toman Como gore Ya todas las películas De terror Son básicamente Gente hecha a pedazos Ya no tiene sentido Eso para mi Eso no es terror Ya es otro género Osea a mi me preguntan Que es Una buena película De terror Para mi son esas películas En las que No hay ese tipo De contenido Osea por ejemplo Películas tipo Actividad paranormal O las de La noche del demonio La de insidious Creo que se llama No hablo inglés Pero bueno Creo que esa Esas para mi son mejores No se Todavía estas De El conjuro Son buenas películas De terror Pero Créanme Se los digo yo Que lo he vivido Nada se compara Ver una película De terror Con vivir Una experiencia De terror No se compara En nada En nada 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 Pero ya hablaremos De eso Cuando hagamos El Reaccionando A la historia De las palomas Próximamente Igual ya después Si quieren que hablemos De alguna película En especifico Lo hacemos Sin problemas Muy bien Siguiente Imagen Tenemos Esto que es El MCU El universo Cinematográfico De Marvel Que vino a cambiarlo Todo Completamente Dominó La escena Del cine A nivel mundial Por más de Diez años Desde que empezó Con Iron Man Iron Man 1 Hasta que terminó Con Avengers Endgame 2 Digo Avengers Endgame Nada más Este Y lo dejo Hasta Endgame Porque todo Después de Endgame Ha sido una basura Quitando Dos películas Que Podrán ser Muy fanservis Y lo que ustedes Quieran y manden Pero para mi Spider-Man No Way Home Y Guardianes De la Galaxia 3 Están al nivel De Del universo De Marvel De todo lo que salió Hasta Endgame De ahí para allá Todo lo demás Absolutamente Ninguna Ha sido Del nivel Que salió Hasta Endgame Eso es En mi opinión Cada quien tiene su opinión Si no les gusta Pues Se respeta Pero Pero bueno Cada quien Tiene sus favoritas Por ejemplo Veo que Pepe Dice Que Capitán América El último soldado Es la mejor A mi No me gustan Las películas Del Capitán América Se me hacen Muy X Pero bueno También lo digo Este Lo digo Desde el Desde el punto De que Para mi En las películas De Marvel El Capitán América No se me hizo Un buen personaje Se me hizo Muy vago El motivo Por el que Empezó La guerra civil La verdad Muy Muy vago Pero bueno Ahí si Como Mi favoritismo Se va a notar Yo soy 100% Del Team Iron Man Para mi El mejor Personaje Que hubo En todo Marvel El inició Todo Y el Terminó Todo Las mejores Películas A pesar De Fíjense Pero a pesar De que De que Iron Man Es mi Personaje Favorito Tanto Iron Man Bueno Iron Man 2 Tuvo lo suyo Pero Iron Man 3 Fue una Una película Muy mala No tengo Ningún Problema En decirlo O sea Yo soy muy Fan de Iron Man Pero Iron Man 3 Estuvo Bastante Malita Es como También si Decimos De todas Las que Son de Avengers Creo yo Que la De la Era de Ultron Estuvo También Bastante Baja Del Nivel De lo Que Fueron Todas Las Demás De Avengers ¿Verdad? O sea Estamos Hablando De Avengers 1 De Avengers ¿Cómo Se Lamo La De Infinity War Y La De Endgame Esas Tres Estuvieron Muy Por Encima De La De Avengers Dos O sea A Ultron Que Yo No Soy Tan Fan De Los Comics Conozco Un Poquito Casi Nada Pero Bueno Un Poquito Y Sé Que Ultron Es Un Personaje Mucho Más Poderoso Y Mucho Más Importante Y Lo Dejaron Como Un Personaje Que Lo Mataron En Una Sola Película De Relleno Y De Transición Si Siento Como Que Le Faltaron Un Poquito Al Respeto Es Mi Opinión Pero Bueno En General Todo El Universo De Marvel No Tengo Mucho Que Decir Insisto Cambiaron El Cine Se Convirtieron En El Cine Por Más De Diez Años Literalmente Dominaron En Taquilla Hicieron Lo Que Quisieron Tuvieron Sus Altas Tuvieron Sus Bajas Pero Cerraron De Forma Épica Con Esa Batalla Global Contra Thanos Tuvieron Sus Errores No Me Voy A Cansar De Decirlo E Insisto Si No Están De Acuerdo Cada Quien Sus Ideas Pero Para Mi En Endgame La Escena Feminista Que Metieron A La Fuerza Fue Un Asco Totalmente Innecesario Totalmente Innecesario O Sea El Poderío Del Personaje Femenino Como Quiera Se Iba A Ver En La Batalla O Marvel Contra Thanos Con Eso Era Suficiente Para Darnos Cuenta Que Existen Porque Si Existen Personajes Femeninos En Marvel Que Son Fuertes Claro Que Existen Pero Esa Escena Feminista Donde Todas Las Personajes Mujeres Salieron Haciéndose Como Que Nosotras Podemos Y Al Final No Suena Muy Feo Pero Al Final No No Pudieron Al Final Como Como Dice El Meme Este Que Está De Moda ¿Quién Resolvió? ¿Quién Resolvió Al Final? Ahí La Dejo Para Que La Piensen De Tarea De 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 En Una Opinión Que Tal Vez No Sea Muy Popular Pero Que Es Verídica Y Si No Me Creen Chequenlo Eso Existe En Internet A Partir De Que Disney Se Metió De Lleno Con La Ideología De Igualdad De Género O Lo Que Llaman Igualdad De Género Pero Realmente Es Feminismo No Hay Que Disfrazarlo Hay Que Decirlo Como Es Aunque Ellos Lo Disfrazen Donde Quisieron Ver Como Que La Mujer Es Más No Es Lo Mismo Si No Es Más Empezaron A Perder En Taquilla Empezaron A Perder En Producciones Empezaron A Perder Dinero A Lo Mejor No Perdieron Dinero Pero Ya De Ganar Tanto A Mi Lo Que Se Me Hizo Una Un Verdadero Insulto De Verdad Fue La Película De Doctor Strange La Película Se Llamaba Doctor Strange Así Se Llamaba La Película Doctor Strange Y La Batalla Final Terminó Siendo La Bruja Escarlata Contra América Chávez Dos Mujeres ¿Por Qué? Porque Disney Simplemente Es Todo Lo Que Tengo Que Decir Sobre Eso La Película Se Llamaba Doctor Strange Y No Estuvo Presente Ni En La Batalla Final Hasta Donde Quisieron Meter A La Fuerza La Inclusión Pero Bueno Igual Que Como Le Dije Estas Imágenes Que Estoy Poniendo Son Para Que Veas Ronnie Son Imágenes Que Pudiste Haber Puesto Tú De Temas Muy Generales Y Ya De Aquí Se Puede Sacar Hasta De Cualquier Película Individual De Personajes De Escenas Pero Bueno Ronnie Se esperó Hasta Diez Minutos Antes De Que Empezara El Stream Para Mandar Las Imágenes Cuando Le Dije Tienes Que Tener Las Listas Desde Antes Pero Bueno Así Es La Licencia De Ronnie No Puedo Pedir Más Vamos A la Siguiente Imágen La Siguiente Imágen Es Nos Salimos Del Tema De Un Poquito De Películas De Anime Y Tenemos Esto Los Maestros Que Opino De Los Maestros Yo Tengo Un Maestro Muy Localizado En Mi Cabeza Es El Maestro Yo Le Llamo El Maestro Rural Que No Me Estoy Burlando De Ninguna Manera De Los Maestros Que Trabajan En Zonas Rurales Osea Yo Yo Imagino Más Que El Maestro Rural Yo Así Lo Digo Porque Así Me Lo Imagino Pero Es Más Como Que El Maestro De Barrio Osea Ese Maestro Que Hay pelea Afuera De la Escuela Y Que Se Mete Y Ya En La Calentura De La Bronca Empieza A Soltar Golpes También Que Le Dan Dos Tres Zapes Osea Ese Profe En En Todos Lados Hay Uno Osea Que Sieron Esos En Todos Lados Hay Uno Osea Yo Tuve Maestros Así Yo Voy A Hablar De Los Maestros Que Yo Tuve No De Los Maestros Que Conozco Como Compañeros Porque A mi No Me 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 Tuve Así En General Tuve Profes De Todo Tuve Profes Buenos Tuve Profes Malos Tuve Profes Que Que Les Iba Bien Tuve Profes Que Les Iba Mal Hay Muchas Historias Que Les Podría Yo Contar De Mis Maestros A Lo mejor Ahorita Me Voy A Limitar A Decirles Por Ejemplo Mi Mejor Profe Lo Puedo Decir Con Toy Nombre Era Fue Un Maestro Que Tuve En La Prepa 7 Creo Que Yo Lo Había Comentado En Algún Stream Antes Pero Lo Puedo Volver A Comentar No Pasa Nada Se Amaba El Maestro Valadez Era Un Profe Que Me Daba Química Sin Dudas Para Mi El Mejor Maestro Que Tuve Este En Mi Vida Como Maestro Era Un Señor Del Que Yo Le Aprendí Mucho E Inconscientemente Le Tomé Muchos Conceptos De Su Forma De Ser Maestro Y Los Aplico En El Mío Si Si Me Acuerdo De Muchas Cosas Que El Hacía Este No Se Como Explicarlo Exactamente Osea Era Un Señor Que Que Te Motivaba Tengo Muy Presente Tengo Muy Presente Que El Primer Día Que Tuvimos Clase Con Ese Maestro Osea Nos Dio La Clase Este Todo Normal Y Llega Un Momento Este En Donde Termina De Dar La Clase Queda Un Minuto Es Más No Ya Ni Siquiera Queda Un Minuto Ya Sonó El Timbre Y El Profe Va Recoge Sus Papeles Agarra Su Maletín Y Justamente Cuando Se Está Saliendo En La Puerta Se Detiene Y Dice Ah Estudien Porque Mañana Hay Exámen Y Se Empieza A Reír Y Todos Como Que Está Jugando Mañana Hay Exámen Estudien A Toda Y Le Preguntan ¿Pero De Qué? No Pues Ahí Estudien A Toda La Periódica Y Se Va Riendo Y Todos Quedamos Como Que Está Jugando Yo Me Acuerdo Que Esa Noche Este Yo No Iba A Estudiar Y Me Acuerdo Que A Papá Creo Que Fue El Que Me Dijo Si Ese Porque Él Ya Lo Conocía Dijo Si Ese Profesor Te Está Diciendo Que Va Haber Examen Va Haber Examen Además Estás En La Prepa 7 Si Te Te Están Diciendo Que Va Haber Un Examen Va Haber Un Examen Pero Es Que Lo Siento Como Que Lo Dijo Jugando No 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 Sientas Si Te Dijeron Que Va Haber Examen Va Haber Examen No Pues Me Puse Estudiar Al Día Siguiente Llegué A La Prepa Preguntando Todos ¿Por qué Estudiaste? Si Estaba Jugando Lo Dijo En La Puerta Yéndose Seguramente Llegó Empezó A dar Su Clase Como Si Nada Avanzó La Clase La Clase Era De Dos Horas O sea Dos Horas De 50 Minutos Creo Que En La Prepa Dijimos Todos No Pues Ya No Hubo Nada Pasó La Primer Hora Avanzó La Siguiente Cuando Quedaban Diez Minutos Exactamente Diez Minutos Dice A ver Ahora Si Cierren Todo Sáquen Una Hoja Me Van A Escribir Creo Que Eran Treinta No Me Acuerdo Exactamente Cuántos Elementos O sea Me Van A Poner Tantos Elementos De La Periódica Con Su Número Atómico Con El Peso Atómico Bla 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 Así Y Todos Se Quedaron Como Que Caray Y Dicho Y Hecho Puso El Examen El Lo Prometió El Lo Cumplió Al día Siguiente Llegó Bien Serio Puso Tres Exámenes En el Escritorio Y Todos Los Demás Los Echó La Basura Dijo Aquí En Estos Tres Dio Los Nombres Yo Estaba Entre Ellos Porque Estudié Vengan Por Sus Exámenes Los Demás Vayan A Recoger Los De La Basura Ahí Estaba Todo El Salón Recogiendo Exámenes De La Basura Un Día Voy A Hacer Eso Un Día Voy A Hacer Eso En La Escuela Antes De Que Termine De Ser Maestro Que Puede Ser Pronto Puede Ser Tiempo Después Un Día Voy A Hacer Eso Está Muy Interesante La La Temática Que Hizo El Maestro Ese Día Y Ni Siquiera Lo Dijo Enojado O O O Fue Algo Muy Random Muy Simple Lo El Profe Enseñaba Bien Lo Que Sea De Cada Quien El Profe Explicaba Bien Te Resolvía Dudas El El Fue Una Persona Que De De Cuando Les Explico Lo De La Regla De Tres Que Es Justamente El Tema Que Yo Estoy Viendo Ahorita En La Actualidad Eso Lo Aprendí Mucho Por Parte De Él Fue El Que Nos Enseñó Y De Lo Aprendí Yo Eso Pero Bueno Ese Es El Que Para Mi Fue Mi Mejor Maestro También Tuve Muy Malos Ahí Mismo La Prepa 7 Tuve Un Maestro Que Es Que No Se Si Decirlo Bueno Voy A Decir Yo Creo Que Nadie De Los Que Estuvieron Ahí Y Nadie De La Prepa 7 Lo Lo Va A A Ver Y Si Lo Ven Pues No Me Importa Había Un Profe Que Le Decían El Choche Y Estaba Bien Random Bueno Es Que No Se Si Es Que Yo No Se Si Es El Peor Que He Tenido No Soy Seguro Pero Definitivamente Fue Un Maestro Muy Random Que Si Estuvo Estuvo Muy Raro Porque Ese Profe Tenía Un Mejor Amigo Que Estaba Ahí Mismo En La En La Prepa 7 Ese Si No Voy A Decir El Nombre No Quiero Decir Nombres Reales Nomás Estoy Diciendo El Puro Apodo Pero El Otro Profe No Tenía Apodo Para Que Se Diera Una Idea Eran Mejores Amigos Literalmente Era Como Si Estuvieron No Se Piensen En Quien Es Su Mejor Amigo E Imagínense Que Los Dos Son Maestros Trabajan En La Escuela Y En Un Salón A Un Lado Del Otro Así Tal Oye Estábamos En Clase Y De Repente Entraba El Otro Profe Al Salón De Nosotros A Donde Estaba El Choche No Les Miento Así Pasaba Y Le Daba Una Cachetada No Se Por Que Hacía Eso Yo Se Que Son Amigos Pero Son Maestros Están En Clase Porque Hacen Eso Todavía Es Yo No Haría Eso ¿Por qué Lo Hacía? No Sé Pero Se Los Juro De Repente Se Metía Una Cachetada ¿Qué Estás Haciendo? No No Le Crea Nada Ese Ni Sabe Y Se Iba A su Salón Nomás Entraba Así Después El Maestro De Nosotros El Choche Se Salía Y Hacía Exactamente Lo Mismo O Se Salía Y Las Puertas A veces Algunos Salones Tenían Pasador Por Fuera Se Salía Y Le Cerraba El Salón Por Fuera Al Otro Maestro Digo Yo Yo Creo Que Para Ellos Estaba Genial Trabajar Así ¿No? O sea Estás Trabajando Con Tu Amigo Y Se La Pasan Haciéndose Cosas De ese Tipo Todo El Día Yo Creo Que No Se Aburrían Pero La Neta Si Estaba Muy Bizarro El O sea Uno Como Alumno Viendo Que Hacían Esas Cosas No Se Siento Yo Que Es Demasiado Poco Profesional Pero Bueno Ya Eso Si Da De Cada Quien Pero Bueno Tuve Otro Otros Maestros También Tuve Uno Que Se Llamaba Bueno No Voy a Decir El Nombre Pero Un Maestro Que Era Bien Exigente Pero Bien Exigente No No Tiene Ni Idea De De Lo Que El Señor Ese Pedía Era Un Señor Que Se Ponía A Pedirte Tarea Y Se Quedaba Pensando Para Ver Que Más Pedirte Nada Más Para Molestar O sea Ya Te 20 Años Así Que Yo Creo Que Ese Señor Ya Ya Pasó A Mejor Vida Supongo Yo No Se Espero Que Este Bien Espero Que Este Vivo Pero Bueno Ya Hablaremos Más Tendido Sobre Maestros Esa Que Le Dije Nada Más Son Dos Experiencias Tengo Muchas Más Ya Hablaremos Más Sobre Maestros Ah Porque Les Tengo La Premisa Antes De Pasada La Siguiente Este Que Le Está Diciendo Ah Si Como Punto Y Aparte Este Podcast Se Trata Básicamente De Dar Opiniones Así Opiniones Tal Cual De Lo Que Va Saliendo En Las Imágenes Tengo Plan Hacer Otro Podcast Que Es El De Memorias Pero No Se Si Le Voy A Poner Ese Nombre Lo Voy A Poner otro Y El Que Iba A Ser De Deportes Creo Que Ese Ya No Lo Voy A Hacer Porque No Hay Con Quien Hacerlo Y No Lo Voy A Hacer Yo Solo Creo Que El Deporte Si Se Necesita Alguien Más Al Menos Para Poder Tener Una Retroalimentación Así Que Está Muy Complicado Pero Vamos A Hacer Otro Está En Planes Hacer Otro Uno Que Vamos Hacer Yo Y El Profe Rafa De La Escuela El Perfecto Es Un Podcast O Un Programa Que Ya Teníamos Pensado Hacer Desde Hace Mucho Este Hicimos Un Episodio Pero No Salió Bien El Audio El De Él No Se Escuchó Así Que Ya Vamos A Tratar De Retomar Eso Tras Bien A Tratar De Hacerlo Uno Por Semana Pero De Eso Ya Les Explicaré Ese Va A Ser Un Poquito Más General Vamos A Hablar De Un Tema En Específico Pero Bueno Vamos A Pasar A La Siguiente Imagen La Penúltima Mi Personaje Favorito En Todo El Mundo Del Anime Sin Ninguna Duda Vegeta Que se Puede decir O que Opino Sobre Este Personaje El Mejor De Toda La Serie Tuvo El Mejor Desarrollo Es Un Personaje Con El Que Creo Yo Que Todos Podemos Sentirnos Identificados Absolutamente Todos Porque Aunque Diga No Yo No Yo Soy Goku O sea No Te Mientas Todos Hemos Llegado A Ser Vegeta En Alguna Ocasión Porque Todos Hemos Llegado A ver Hacia El Frente O Hacia Arriba A Una Persona Que Hace Algo Mejor Que Nosotros Y Queremos Alcanzarlos O Ser Mejor Que Ellos Ese Es Vegeta Es El Personaje Que Tiene Que Trabajar El Doble Para Alcanzar Al Que No Tiene Trabajar Tanto Ese Es Vegeta Yo No Tengo Nada En Contra De Goku No Soy Fan De Ese Personaje Pero Si Son Muchas Cosas Que Yo Digo Por Ejemplo No Me acuerdo Con quien Tuve Esa Discusión Hace Poco No Es Que Vegeta Tenia Ventaja Porque El Ya Desde Niño Lo Entrenaban Quien Lo Entrenaba Quien Lo Entrenaba Si Si El Se Iba Solo A Conquistar A Goku Lo Entrenaron Dioses Literalmente Lo Entrenaron Dioses Para Poder Pelear Contra Vegeta Siempre Siento Que Tuvo Un Yo Estoy Muy En Contra Muy En Contra De Los Personajes Que Tienen Power Ups Regalados Por Ejemplo Yo Se Que Ya Hablamos De Eso Pero Retomando Un Poquito En Naruto A Mi Por Ejemplo Tanto Naruto Como Sasuke Se Me Hacen Personajes Que Osea Naruto Desde Que Nació Tenia Un Monstruo Adentro De El Que Ya Con Eso Era Más Fuerte Que Todos De Sus Aldea Y Los Sasuke Si 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 Entrenó Si Si Se Hizo Más Fuerte Pero Su Power Más Fuerte E Importante Fue Que Le Pusieron Los Ojos De Su Hermano Así De Sencillo Ese Fue Su Power Más Fuerte Le Dieron Los Ojos De Su Hermano Se Lo Regalaron El Poder Así Que No Se Son Mis Opiniones Vamos A leer Algunos Comentarios Vegeta Es Un Frustrado Con La Muerte De Su Papá Yo Creo Que Es Al Que Menos Le Interesa Que Se Haya Muerto Su Papá Vegeta Es Un Frustrado Con Que Fue Utilizado Desde Niño Fue Utilizado Desde Niño Y No Pudo Hacer Nada Para Evitarlo Yo Creo Que Eso Es Lo Que Le Frustraba Zoro Es Mucho Mejor Secundario Que Cualquier Personaje De Dragon Ball Esa Esa Tu Opinión Y Cree Que Es Un Príncipe De Reino Que No Existe Pues Es Que Si Es Un Príncipe De Un Reino Que Ya No Existe Pero Que Si Existió Pero Bueno Son Tus Opiniones Yo doy Las Mías Cada Quien Tiene Sus Propios Puntos De Vista Para Mi Insisto Para Mi El Mejor Personaje Que He Visto En Anime Digo Tampoco He Visto Mucho Anime He Visto Dragon Ball He Visto Naruto He Visto One Piece He Visto Caballeros Del Zodiaco Super Campeones Pues Los Más Populares Literalmente He visto Las Más Populares No No He Visto Hay Muchos Que Son Más Este Menos Populares Y Que Son Muy Famosos Pero Yo No Los He Visto Como Por Ejemplo Un Death Note O Este Último El De El De Los Gigantes El Attack on Titan Ese Tampoco Lo He Visto A Lo Mejor Algún Día Lo Veré A Lo Mejor No No Sé Pero Bueno Vamos A Continuar Con La Última Imagen De Los Que Yo Elegí Porque Ya Se Me Está Acabando El Tiempo Quería Hacer Dos Horas Me Faltan Como Unos 10 15 Minutos Para Completar Las Dos Horas Y Este Es Un Tema Muy Bueno Y Del Que Tengo Una Opinión Que Va A Ser Muy Redundante Las Redes Sociales ¿Cuál Es Mi Opinión De Las Redes Sociales Para Mi Y Va A Ser Muy Redundante Que Venga Desde Una Persona Que Está Dando Su Punto De Vista Pero Para Mi Las Redes Sociales Vinieron A Darle Una Un Sentimiento De Importancia Absolutamente Todos Que Quiero Decir Con Eso Que Ahora Todo Mundo Piensa Que Su Opinión Es La Que Más Vale Y Su Opinión Es La Acertada Y Si Tú No Estás De Acuerdo Con La Opinión Del Otro El Equivocado Eres Tú Y Eso Te Convierte En Una Basura Asquerosa Para Esa Persona Y Para El Mundo Ahorita A Como Están Las Cosas Y En las Redes Sociales Tú No Puedes Opinar De Absolutamente Nada Sin Que Exista Alguien Que Opine Lo Contrario A Ti Pero Absolutamente Nada Para Muestra Yo les Pude Decir Hagan Este Experimento Yo soy Mucho Me gustan Mucho Los Experimentos Sociales Pero Hagan Este Este Experimento Si Ustedes Ponen En Facebook O En Instagram O En Twitter Suponiendo Que Son Personas Que Tienen Movimiento En Sus Redes Si Ustedes Ponen Me gustan Los Perros Así Me gustan Los Perros Si Diez Personas Les Comentan Al Menos Una O Dos Te Van A Poner Uy Pues Que Traes Contra Los Gatos Les Aseguro Que Una O Dos Respuestas Van A Ser Esas ¿Por qué? No Sé Pero Así Va A Ser Tú No Estás Diciendo Nada Malo Pero No Va A Faltar La Persona Que No Va Estar De Acuerdo Con Que Tú Seas Feliz Así Es Sencillo A Lo Mejor Tu Felicidad Es decir Que Te Gustan Los Perros Te Gustan Como Mascotas Te Gustan Porque Se Ven Bien Porque Son Fieles X O Y Pero No Va A Faltar El Que Se Va Ofender Porque Te Gustan Los Perros Porque Va A Pensar Que Estás Insultando A Los Gatos O A Los Conejos O A Las Hormigas No Se Así De Sencillo O sea La Comunidad La Gente En General Las Redes Sociales Les Dio Un Espacio Que Antes No Tenían Antes Eso No Existía Porque Mucha Gente Dice No Es Que Es Cosa De Las Generaciones Nuevas Yo No Estoy De Acuerdo En Eso No Estoy De Acuerdo La Verdad Yo Creo Que Esto Siempre Ha Existido Pero Las Generaciones Nuevas Tienen Los Medios Para Poder Expresarlo Las Generaciones Anteriores No No Tenían Como Expresar Sus Puntos De Vistas Porque No Existían Medios Como Estos Esa Esa Mi Opinión Si La Gente De Mi Edad Y Más Grandes La Gente De Mi Edad Hasta Donde Yo Se Somos Generación Somos Millennials A lo que Ustedes Llaman Los Boomers Que Son La Generación Más Arriba De Mi Edad Son Los Que Dicen No Que Los Cristales Y Estoy de Acuerdo En Algunas Cosas Si Se Ofenden Muy Rápido Por Cosas Que Nada Que Ver Estoy Totalmente De Acuerdo Pero Hay Hay Otras Que También Me Hace Pensar Mucho En En La Situación Que Les Digo O sea A La Mejor Tanto Los Boomers Como Los Generación Los Millennials Como La Generación Z O X No Se Como Se Lama La Que Sigue Después De Mi Generación Antes De La De Ustedes No Tenían La Manera De Expresar Sus Opiniones Y Ahorita Las Redes Les Decirle Lo Que Quieran A Quien Quieran Esa Es La Gran Diferencia O sea Ahorita Si hay Una Persona Que Odia A Bad Bunny Tiene La Opción De Meterse A su Twitter Y Escribirle Te Odio O A su Instagram Que Está Correcto No No Está Correcto Pero Pueden Hacerlo Antes Eso No Se Podía Como Le Hacían No Habían Donde Les Van A Mandar Que Una Carta A Donde A Sus Casas No Tienen La Dirección Eso Siempre El Odio Siempre Ha Existido Disfrazado Entre Envidia Entre Celos Lo Que Ustedes Quieran Pero Eso Siempre Ha Existido Solamente Que Ahorita Existen Los Medios Para Poder Expresarlo Esa 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 Pero Pues No Sé Yo Creo Que Hay Que Tratar De Ver Lo Bueno Las Redes Sociales Sirven Para Muchas Cosas Te Mantiene Alerta Y Te Mantiene Al Tanto De Las Noticias O De Cualquier Cosa Que Ocupes Al Instante Prácticamente Si Si Mañana O Ahorita En Cinco Minutos Tiembla En Inglaterra No Tenemos Que Esperarnos A La Mañana Siguiente Para Poder Saber Que Pasó Si Tiembla En Cinco Minutos En Cinco Minutos Sabemos Que Tembló En Inglaterra Son Son Así Las Cosas O sea Eso Es Lo Que Te Da La Inmediatez De Las Redes Sociales Vinieron A Cambiar Muchas Cosas Desataron Lo Peor De La Gente Porque También Lo Hicieron Con Todos Los Haters Pero También Tiene Cosas Muy Buenas Pero Bueno Vamos Con Un Momento Ronin Que Lo Están Pidiendo Ronin Estás Ahí Es Creo Que Se Había Ido Por Eso No Lo Había Mandado Hablar De hecho Ni Si Quiera Está En El Discord Así Que No Olvídense No Momento Ronin Vamos Acá Nosotros Pero Bueno Esa Fue La Última Imagen De La Que Yo Saqué Déjenme Checo Porque Creo Que Hay Dos Imágenes Extras Que Mandó Ronin Dejenme Espérenme Tantito Aquí Sigo Aquí Sigo Si Ustedes Sigan Escribiendo Que Opinan Como Ven Que Opinan Eso Que Les Digo De De Los De Las Redes Sociales Están De Acuerdo No Están De Acuerdo A Ver Espérenme Tantito Aquí Están Las Fotos De Ronin Me Mandó A Ver De Las Fotos Que Me Mandó Hay Una Dos Ok Prácticamente Me Mandó Fotos De Dragon Ball Fotos Que De Dragon Ball Que Ya Hablé De Dragon Ball No Voy A Repetir Tema Y La Otra Para No Complicarme De Tener Que Pasar Todo Lo Que Todo El Proceso De Pasar Una Imagen De Un Lado A Otro La Voy A Buscar Directamente Aquí Aquí La Voy A Poner Nada Más Déjenme La La Bajo Y Es De Esto Momento Momento Es La Ah Me Falta Una Imagen Todavía Ok Bueno Al menos Ya Tengo Esta Muy Bien Perfecto Ahora Si Ahorita La Ponemos Básicamente Como les Digo De Las Imágenes De Ronnie Me Mandó Cuatro Imágenes De Las Cuales Dos Son De Dragon Ball No Me Voy A Meter En Eso Porque Ya Hablé De Dragon Ball Pero Las Voy a Guardar Para La Proxima Edición Del Podcast Podemos Hablar Sobre Las Imágenes Independientes Y Las Otras Imágenes Que Me Mandó Son Lo Mismo Así Que Ahorita Las Vamos A Platicar Todavía Me Queda Un Ratito Un Poquito Nomás Que No Me Sale La Imagen 20 Bueno Mientras Vamos A Adelantarnos Esta Es La Que Le Mandó Ronnie Que Quería Que Habláramos De Vamos A Hablarlo En General Que Es One Piece Que Podemos Que Podemos Decir De One Piece Que Es El Manga Más Largo Que Existe A ver Esperen Ahorita Ahorita Doy bien Mi Opinión Nada Más Déjenme Porque Una De Las Imágenes Que Ya Tenía No Se No Se Quedó Bien Y Quiero Bajar Otra Para Poder Tenerla Ahí Porque Es Un Tema Del Que Quiero Hablar Es Un Tema Del Que Quiero Hablar A ver Permítanme Permítanme Nada más quiero ver si se puede poner Si ya Ahora si ya Bueno La voy a dejar para el ultimo Ok One Piece Eh Es una Es un Es un anime Del que soy fan No voy a decir que no De hecho Creo que Después de Dragon Ball One Piece Es mi anime Favorito Eh Tiene sus cosas Buenas Tiene sus cosas Malas Como todo En la vida Siento 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 que 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 Los Los Este Los arcos De One Piece Son muy Largos Muy Muy Largos Hay cosas que se Podrían Obviar O Reducir Sin ningún Problema La narrativa Esta Demasiado Especifica Demasiado Eh Se sale Demasiado A veces Del objetivo Principal Ese es Es lo Unico Que tengo En contra De One Piece En cuanto A nivel De Batallas Eh Tiene Muy buen Nivel De Batallas Tiene Buena Historia Eh Maneja Temas Importantes Como El Racismo Eh Y otros Temas Que no Quiero Mencionar Porque No Porque Son temas Baneables Tanto Para Youtube Como Para Spotify Así que Prefiero No Mencionarlos Pero Es un Tema Que Habla Bastante De Cosas Que Pasan En La Vida Misma Y Lo Transporta A Un Escenario De Un Mundo Fantástico Que No Existe Para Poder Hablar Sobre Eso Eh Dice No te Pasaron La Información No Pasó La Información Pues No Ah De Lo De Netflix Ok Bueno Si Eso Si Pero Digo Creo Que Tengo Tengo Entendido Que Hubo Una Negociación Para Que Netflix Empiece A Transmitir Los Episodios Nuevos Los Que Son Los De Egghead Digo Que Bueno Que Empezaron A Tener Ese Tipo De Tratos Porque Son Son Cosas Que A La Gente Le Interesa Ver A Mi Me Interesa Ver Ese One Piece Tiene Lore Largo Para No Dejar Hoyos De Argumentos Como Dragon Ball Z Bueno Es Que También Depende Como Lo Veas Porque Te Digo Tú Lo Puedes Decir Desde Tu Punto De Vista Como Fan De One Piece Pero Yo Siento Que Exagera O Sea Yo Como Fan De Dragon Ball Z Te Digo El Arco De Freezer Fue Larguísimo Y Tuvo Cosas Que Fueron Innecesarias Bueno En One Piece Pasa Al Doble No Voy A Decir Que Es Malo Porque No Es Malo Es Buenísimo Es Muy Bueno Pero Si Siento Que Exagera Con La Narrativa Pero Muchísimo Simplemente Es Mi Punto De Vista De Ahí Para Allá Digo Ahorita Nada Más Voy A Comentarlo En General Eso De Netflix Me Parece Bien Eso Que Dices De Que Sea Doblado Honestamente Me Da Igual Yo One Piece Si Lo Doblan No Lo Voy A Ver En El Lenguaje Original Con Subtítulos Ya Me Acostumbre A Verlo En Japonés No Lo Quiero Ver Doblado Al Español Este Pues No Se No Se Que Más Comentar Es Un Gran Anime Es Un Gran Anime Se Da Probablemente Aquí En Latino América No Tanto Pero En Japón Tengo Entendido Que Es Más Popular Bueno Es Que En Japón Hasta Naruto Es Más Popular Que Dragon Ball Z Dragon Ball Z No Es Tan Popular Allá Como Lo Es Aquí Es Raro Pero Pues Así Es Pero Si Es Una Gran Es Un Gran Anime Que Siento Yo Que No Ha Tenido Ese Efecto De Dragon Ball De romper El internet Por lo Mismo Porque Aquí No Es Tan Seguido Como En Otros Lados En En Otros Lados Si En Japón Sobre Todo Es Muy Popular La Gente Lo Lo Ve Por Todos Lados Y Acá En Latinoamérica No Tuvo Ese Impacto Esa 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 La Realidad Este Digo Yo Sé Que Tú Eres Muy Fan De One Piece Pepe Yo También Pero No Lo No Lo Digo Para Para Molestar O Así Pero Por Ejemplo Todo Mundo Decía Que Iba a romper El Internet Cuando Fuera Animado Y No Lo Consiguió No Estuvo Ni Cerca De Romper El Internet Siento Que Le Hace Falta Mucho Pero Mucho Más Propaganda Por Así Decirlo Publicidad No Sé No Sé Es Un Muy Buen Producto Pero Que No Está Bien Enfocado Solamente Es Eso Lo Que Tengo Que Decir Ya Después Podríamos Platicar Más Tendido De En General De Algún Personaje De Alguna Saga Este Este Anime Nos Da Para Mucho Pero Para Mucho Así Que El Esto Nos Puede Dar Para Platicar Bastante En Diferentes Episodios Ha Leído El Manga Está Este Arco Está En Chulo Si Si Lo He Visto De De Voy Al Corriente Nomás Me Falta El Último Episodio Que Ya Salieron Los Spoilers De hecho Los Voy A Ver Terminando El Stream Porque Vi Que Ya Salieron Pero Si Se Ve Bien Va Bastante Bien Ha Habido Peleas Muy Buenas Peleas La Garp Contra Okiji El Mismo Luffy Contra Kizaru Este Barba Negra Contra Lau Shanks Que Le Ganó De Un Golpe A Kit Ha Habido Muy Buenas Peleas Que Se Van A Animar Obviamente O Que Ya Se Estar Animando Y Pues Falta Ver Cómo Va A Terminar Todo Este Este Incidente En Egghead Va A Estar Muy Interesante La Verdad Si Se Va A Poner Bueno Yo No 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 Soy No Voy A echar Mentiras A mi Si Yo Soy Muy Fan De One Piece Si Lo Sigo Bastante La Verdad Y Voy Al Corriente He visto Todos Los Episodios Del Manga Del Anime No Los He visto Todos Los Episodios Pero Del Manga Si Yo Voy Al Corriente Con El Manga Si Soy Bastante Seguidor De Este De Este Anime Pero Bueno Vámonos A la Última Imagen La Última Imagen Que Es Un Tema Que A mi Me Apasiona Literalmente Bendito Y Hermoso Fútbol El De Como Dice El Cronista Este Chileno Luis Omar Tapia Comienzan 90 Minutos Del Deporte Más Hermoso Del Mundo Creo Que Si Lo Dice Fútbol Que Les Puedo Decir Del Fútbol Hay Muchas Cosas Que Podemos Platicar Partidos Cosas Curiosas Ha Pasado De Todo Yo Soy Muy Muy Fan Del Deporte Lo Jugué Desde Niño Todavía Cuando Tengo La Oportunidad Lo Sigo Jugando Hay Muchísimas Cosas Que Podemos Hablar De Esto Yo Me Puedo Pasar Horas Hablando Del Fútbol En Lo Estratégico En Las Cosas Que Han Pasado La Historia Hace Ratito Hablamos De Quien Es El Mejor Ahora Si Lo Puedo Decir Cuando Dije Hace Rato Que Ni Messi Ni Cristiano Para Mi El Me Me Hubiera Encantado Verlo Pero No Lo He visto Pero He Visto Videos De Como Las Cosas Que Hacía Para Mi Es Pelé Para Mi Es Pelé No No Hay Otro O sea Hay Una Frase Que Dijo No Me Acuerdo Quien La Verdad Habría Que Investigarlo Pero Alguien Escuche La Frase Que Dijo Todo Lo Que Tu Jugador Favorito Ha Hecho O Puede Hacer Pelé Lo Hizo Y Muchos Dicen Es Que Pelé No Sabía Hacer Jugadas Como Messi De Quitarse A 5 6 La Gente Que Tiene La Los Videos Y Todo Eso Te Pueden Decir Que Hay Videos Donde Sale Que Pelé Hace De Todo De Todo O sea Ese Señor En Paz Descanse Fue El Mejor Jugador De Toda La Historia Es Muy Sencillo De Entender O sea Cuál Es El Torneo Más Importante Que Existe En El Fútbol A Nivel Mundial La Copa Del Mundo Pelé Ganó 3 O sea Que Más Quieres Argumentar Ese Señor No Necesitó Ni Irse A Jugar A Europa Los Equipos De Europa Venían A Buscarlo Para Jugar Ahí Donde Él Estaba O sea Ese Señor Es Es Para Mí El El Mejor Exponente Que He Tenido El Deporte O sea En Cuanto Al Fútbol Es El Michael Jordan Del Fútbol No Hay Otro Que Que Le Compita Los Argentinos Te Van A Decir No Maradona Maradona Se Compite Con Él O sea No Hay Punto De Comparación Maradona Era Un Monstro De Futbolista También Lo Era No Voy a Decir Que No Pero No Lo Puedes Poner A Un Lado De Pelé Pelé Cena En Una Mesa Él Solo Él Solo Y En Otra Mesa Ya Senan Maradona Messi Cristiano Zidane Beckenbauer En paz Descanse También Maldini Entre Otros Platini O sea Hay Muchos Jugadores Que Se Pueden Mencionar Pero Para Mí No Hemos Visto Todavía Alguien Que Sea El Digno Heredero De Las Glorias De Pelé La Verdad El Único Que Podría Acercarse A ese Trono Aún Está A tiempo Es Mbappé Porque Ya Tiene Un Mundial Y Tiene La Edad Suficiente Para Poder Ganar Otros Dos Y Empatarle A Tres Pero Hay Que Pensar También Que Todo Parece Indicar Que Messi Va A Llegar Este Va A Llegar Al Mundial Que Sigue Y Desde Ahorita Se Los Digo Van A Hacer Hasta Lo Imposible Para Que Gane Dos Hasta Lo Imposible Así Que No Les Sorprenda Ver Argentina Bicampeón Del Mundo Van A Hacer Hasta Lo Imposible Para Que Gane La Siguiente Copa Del Mundo También Se Los Firmo Desde Ahorita O En Su Defecto A Cristiano No Se Siento Yo Que Que Este Siguiente Mundial Va A Estar Para Que Se Lo Quieran Dar Uno De Los Dos Pero Me Inclino Más A Que Van A Hacer Hasta Lo Imposible Para Que Se Lo Lleve Messi Otra Vez Sobre Todo Ahorita Que El Mundial Va A Ser En Estados Unidos Y Él Está Jugando En Estados Unidos Van A Ser Hasta Lo Imposible Para Que Messi Se Vaya Como Bicampeón Del Mundo Y Ahora Si Ya Con El Bicampeonato Con Dos Copas Del Mundo Como Maradona Ya Se Pueda Retirar Al Menos De La Selección Y Va A Seguir Jugando En La MLS Unos Dos Años Más Desde Ahorita Se Los Digo Yo Veo Campeón Del Mundo Argentina En Estados Unidos Desgraciadamente Y Por Qué Digo Desgraciadamente No Tengo Nada En Cuente De Los Argentinos La Verdad Me Dan Igual Pero Desgraciadamente Para El Fútbol Está Muy Bien Sabido Que Hay Mucha Mafia Y Y Si El Fútbol Quiere Que Alguien Gane Ese Alguien Va A Ganar Los Jeques Invirtieron Miles De Millones De Dólares Para Que Messi Se Consagrara Campeón En Su Mundial Y Así Lo Hicieron Messi Terminó Siendo Campeón En El Mundial De Ellos Así Como Ellos Quisieron Que Pasara Pero Bueno Inglaterra Va A Pegar No Creo Cada Quien Sus Ideas Pero No Creo Si Nos Vamos A Talento Puro Para Mi El Favorito Natural Es Francia Tiene Más Talento En En Todas Sus Líneas Que Cualquier Otro País Pero Bueno Con Esto Llegamos Al Final Del Podcast Del Día De Hoy Ronin Espero Que Hayas Aprendido Con Las Imágenes Que Puse El Ejemplo De Lo Que Estoy Buscando Hacer Esta Vez Lo Hice Yo Se Supone Que Tú Es El Que Tiene Que Hacer Esas Cosas Pero Bueno Puede Ser Acuérdate Cosas De Un Episodio En Específico Un Personaje Caricaturas Películas Una Escena De Una Película Etc 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 Todo Ese Tipo De Cosas Se Pueden No Estoy Regañando Ronin Solamente Estoy Diciendo Pero Bueno Con Esto Cerramos El Episodio Número Dos Del Podcast De Limones Debe Estar En Youtube Y Spotify Para Mañana Mañana En la Tarde Voy a Echarle Ganas Para Ahora Si no Tardarme Una Semana En Subirlo Para Mañana En La Tarde Debe Estar Listo Para Subirse A Youtube Y A Spotify Vamos A Cerrar El El Podcast Me Queda Tiempo Como Para Jugar Un Ratito Pero Un Ratito De Braujala No Se Quien Quiera Jugar Pero Me Queda Muy Poquito Para Poder Jugar Unos Tal Vez Una Hora Cuando Mucho Unas Cuarenta Y Tantos Minutos Pero Bueno Para Efectos De Youtube Y Para Efectos De Spotify Hasta Aquí Llegamos Nos Vemos La Próxima Semana Espero Que Les Guste Dejen Su Comentario Dejen Su Like Y Pues Nada Espero Que